Hola mis queridos amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿Tienen un sueño que se les repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿Tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueña de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. Uno de los elementos naturales más importantes después del agua es la tierra o arena. Desde la antigüedad ha sido un material indispensable para la construcción y la creación de diversos implementos de uso diario. Hoy en día es mucho más común ver la arena en las playas mientras paseas con familiares y amigos. De igual manera suele relacionarse con el tiempo ya que es el elemento principal en los relojes de arena. Por ende, al soñar con arena es normal que te despiertes confuso o intrigado acerca de lo que este sueño puede revelar a tu vida. Es importante que entiendas que en algunos de los significados de este sueño puede haber una relación con el dinero que se mueve en tu vida. También puede verse involucrada tu familia, tu trabajo, tu esperanza e incluso diversas dificultades. En principio, este sueño revela que así como la arena en algún momento fue una sólida piedra que luego se convirtió en partículas diminutas, tú estás a punto de experimentar un cambio radical que te llevará a apreciar con detalles todas esas cosas que antes no te agradaban. Además, tendrás nuevos pensamientos de los cuales antes te habrías escandalizado. Pero, ¿qué significa soñar con arena? Para los expertos en onirología, soñar con que tienes arena en la boca, por ejemplo, indica que te sientes irritado contigo mismo por callar algún sentimiento. Como puede también ocurrir que eso que te irrita es externo pero no sabes cómo hacerlo notar. En caso de que durante el sueño aprecies que tienes arena en el cuerpo, tal vez algo está surgiendo desde tu subconsciente y eso te molesta. Ahora bien, si en lugar de tener arena en el cuerpo te estás tragando la arena, entonces debes prepararte pues surgirán situaciones que te obligarán a ahorrar. Es probable que pronto debas enfrentarte a un momento muy difícil si no logras entender lo importante que es ahorrar dinero para situaciones inesperadas. Si ves en tu sueño un puñado de arena, debes saber que te encuentras en la búsqueda de un negocio. El inconveniente con este sueño es que de la misma forma en que la arena tiende a perderse entre los dedos, si no aprietas bien la mano, de igual forma el negocio se te irá si no lo cuidas. No se trata de un mal augurio sino de una alerta que te insta a cuidar y alimentar tu negocio para que crezca y dé frutos. Si sueñas con arena de playa, es la forma en que tu subconsciente te muestra la nostalgia que estás sintiendo justo ahora y de tu deseo de vivir la vida de la forma en que realmente anhelas. Soñar con arena de playa habla acerca de un encuentro entre los dos estados de la mente. La arena es la representación de todo lo racional y mental, mientras que el mar en tus sueños simboliza las características irracionales, inestables y emocionales de tu vida. Al estar en la playa y observar la arena, sabrás que pronto atravesarás una transición entre lo físico y lo espiritual. Si sueñas con arena de mar, indica que en un futuro cercano comenzarás a vislumbrar el éxito en tu vida. Verás como todos esos esfuerzos de tu parte, junto con la inmensa paciencia y constancia que has convertido en virtud, comenzará a dar frutos de una forma muy increíble como el mismo mar. Si sueñas con arena blanca, si logras por ejemplo ver que la arena está mezclada con piedras, indica que te tocará atravesar grandes dificultades si en realidad deseas alcanzar cada uno de los objetivos y planes que has elaborado. Si tienes este tipo de sueño, debes saber que tu subconsciente te insta a no elegir los caminos más fáciles, sino más bien a enfrentarte a los retos y a las dificultades para que puedas alcanzar todo aquello que te has propuesto. Si sueñas con tormenta de arena, es normal que tiendas a asociar las tormentas con lluvias, truenos, rayos y vientos fuertes. Sin embargo, en los desiertos suelen darse las tormentas de arena, un fenómeno climatológico único de esas regiones. Si has visto este panorama mientras duermes, probablemente te inquiete descubrir su significado. Debes saber que esta experiencia onírica revela que te encuentras en medio de un conflicto importante en tu vida. Hay muchos problemas si sientes que no tienes la fuerza necesaria para enfrentar esos obstáculos que se te avecinan. Al igual que los terremotos o tsunamis, este fenómeno natural se escapa de tus manos y te da temor no saber cómo reaccionar o cómo estar a la altura del conflicto. Si sueñas con arena movediza, es la forma en que tu subconsciente te alerta que te encuentras en una fase de estancamiento personal que afecta diversas áreas de tu vida. Probablemente tu vida sentimental o laboral esté siendo afectada y es momento de esforzarte y buscar salir a toda costa de este estancamiento usando todo tu tesón, energía y esfuerzo. Las arenas movedizas son indicios de que pronto experimentarás complicaciones serias, donde no encontrarás el modo correcto para seguir avanzando. No dejes que te cubra el temor, sigue avanzando y aunque puedas enfrentar obstáculos, debes seguir adelante. Si sueñas con arena fina, en especial si caminas sobre ella, denota que la incertidumbre se ha vuelto parte de tu vida diaria. Constantemente eres víctima de la confusión y la duda, las cuales te impiden seguir adelante ya que no sabes cuál es la mejor decisión a seguir. Debes eliminar todas esas inseguridades si realmente deseas avanzar. Si sueñas con arena mojada, presagia que entrarás en un estancamiento a causa de una toma de decisiones incorrectas. Probablemente no lo hayas hecho de forma consciente, pero sí por el hecho de tomar riesgo sin pensar en qué tan capacitado estabas para asumir este riesgo. Ahora, además de luchar en ese fango, debes buscar una forma ingeniosa que te permita salir de este pantano donde has entrado gracias a tu soberbia y terquedad. Es momento de comenzar a ser más humilde, así evitarás que esta interpretación se cumpla en tu vida. Y por último, si sueñas con arena amarilla, revela que si bien tienes ciertos aspectos a tu favor para escalar en tu área profesional, esto no es suficiente para alcanzar el futuro que has planeado tanto en lo financiero como en lo laboral. En general, la vida es un aprendizaje constante. Bien sea que quieras aprender o no, pues siempre te verás obligado a sacar un aprendizaje a un de los malos momentos. Queridos oyentes, les deseamos el cumplimiento de sus deseos y un excelente día. Gracias por escucharnos. Suscríbanse al canal y nos vemos en los siguientes videos. Chao, chao.